El Espíritu Santo Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor Vas conmigo en cada paso que doy Tú me amas y conoces quién soy y estás presente Encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor Con la música te adoraré No hay oscuridad, por ti bailaré En tu gracia, oh Dios, seguro estaré Por ti bailaré Tú me rodeas con tu luz Tú me rodeas con tu luz Yo doy yo libre, soy en ti Jesús Tú me rodeas con tu luz Yo soy libre, la luz de tu amor, tu amor Tú me rodeas con tu luz Yo soy libre, la luz de tu amor, tu amor Tu amor Con la música te adoraré No hay oscuridad, por ti bailaré En tu gracia, oh Dios, seguro estaré Por ti bailaré Tú me rodeas con tu luz Tú me rodeas con tu luz Yo bailo libre, soy en ti Jesús Tú me rodeas con tu luz Tú me rodeas con tu luz La tunda y la oscuridad Da un paso adelante, no tengas temor Corre a lugares abiertos, gracia te espera Danza ahora, eres libre, gracia te espera Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Las sombras atrás ven sin temor a la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre Tú eres libre Y asienta tus caras, todo tu amor Regresa al comienzo, a la comisión Corre a lugares abiertos, gracia te espera Danza ahora, eres libre, gracia te espera Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre Las sombras atrás ven sin temor a la abundancia de su amor Porque el Señor está aquí, tú eres libre Tú eres libre Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre, eres libre Su espíritu está aquí, tú eres libre Su espíritu está aquí, tú eres libre